De junio a la fecha se han retirado cerca de dos toneladas de sargazo en las 13 playas públicas de Cancún. Una tarea titánica para mantener los arenales en óptimo estado para los benitojuarenses y turistas. Pero los esfuerzos y millonarias inversiones para contener el paso de sargazo a los arenales de Quintana Roo no han dado resultados y los restos de vegetación marina siguen invadiendo las playas en pleno verano. Ante la proyección de arribo de sargazo que se mide con imágenes satelitales donde se espera la llegada de tres veces más de algas marinas a lo recibido en 2015. En Cancún reforzada la limpieza para preservar la imagen del principal atractivo turístico de este destino que son las playas. Agregó que esa cantidad es equivalente a más de 2.820.50 metros cúbicos de pasto marino retirados a los cuales atípicamente han recalado en los litorales. La invasión de esta planta comenzó este 2018 en el sur del estado, luego la Riviera Maya y finalmente Cancún. La zona es famosa por ser el segundo sitio en importancia en arribo de cruceros a nivel nacional. La zona es famosa por ser el segundo sitio en el sur del estado, luego la Riviera Maya y finalmente han recalado en el sur del estado, luego la Riviera Maya.